Quiero agradecer a Marco Antonio Ramón García, él es presidente de la Corparmex, Corparmex en la ciudad de Monclova. Ya le adelantábamos al inicio de este noticiario acerca de este grave problema que está ocurriendo en las empresas. Ocho empresas al menos fueron hackeadas, toda su información administrativa y operativa. Hoy se interpuso ya una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Don Marco, buenas noches. ¿Qué tal, don? Sí, es para el inglés. Platícanos, ¿qué es lo que ha ocurrido con estas ocho empresas que denunciaron el problema de hackeo? Pero no solo el problema de hackeo, sino que están siendo extorsionadas. ¿Sí nos escucha, don Marco? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí mero? Sí, les comentaba que las empresas, el grupo de Corparmex, varios empresarios hemos sido atacados por personas sin que hacer. Y estamos investigando y parece ser que son a nivel internacional, son estos hackers. Y ahorita, hoy por hoy, traemos este gravísimo problema, porque la autoridad fiscal nos está pidiendo, como ya todos sabemos, los cierres mensuales. Y, bueno, al tener esta información de cada una de nuestras empresas encriptadas, no podemos acceder a dicha información y, por lo tanto, no podemos hacer las declaraciones en tiempo y forma. Esta es una situación que, como lo hemos comentado en Coparmex, lo hemos comentado en otras cámaras, se han sumado algunos compañeros que han tenido este mismo problema y esto viene de dos, tres meses atrás que se ha venido agravando. A nosotros nos tocó en Coparmex la semana pasada con esta violación de nuestros equipos de cómputo por medio de virus que los hackers penetran a los sistemas de red de cada una de las empresas, encriptan la información, eso significa que no la puedes ver la información, te mandan un correo donde ellos solicitan que te comuniques con ellos para pedirte una cantidad monetaria para recuperar la información. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy grave, ya la policía cibernética está accionando, ya se hizo la denuncia correspondiente, nos estamos moviendo, pero sí es un comentario que queremos hacerlo a la opinión pública para que estén muy al pendiente sus equipos de cómputo. Don Marco Antonio, ¿cuánta es la cantidad que les están pidiendo producto de esta extorsión? Porque no se le puede llamar de otra manera más que una extorsión. Totalmente, es una extorsión que estamos siendo objeto. Ahorita, no hemos contestado el correo que nos han pedido, ¿verdad?, que contestáramos a estas personas, porque nos hemos informado con gente que conoce la materia, nos dice, aunque pagues, no te van a devolver nada de información. Entonces, no hemos caído en la trampa de estas personas, sin embargo, ya trataron de entrar a otras empresas del grupo de Coparmex, ya han tratado, nuestros ingenieros en sistemas están muy a la expectativa, la recomendación es colocar los apartafuegos, los antivirus, para poder evitar los accesos a nuestros equipos de cómputo. Hace, acabamos de pasar una situación similar con tres socios de Coparmex, donde fueron vulnerados sus equipos de cómputo y fueron, pues, robados, entraron a sus cuentas bancarias y fueron eliminadas todas las cantidades que tenían ahí, fueron trasladadas a direcciones diversas del país y de ahí fueron sustraídas y no hubo manera de recuperar el recurso. Entonces, sí estamos hablando de una cuestión muy, muy difícil. Ahorita tenemos complicaciones muy fuertes en la región centro con lo de altos hornos, con lo de la pandemia. Y ahora, adicionele esta situación de los hackers, pues, viene a ocasionar problemas muy graves. Se viene lo que nosotros le llamamos la tormenta perfecta de la región centro aquí de Coahuila. ¿Es solamente robo de información? ¿No ha habido robo, sustracción de dinero en transferencias bancarias? Hasta ahorita, en los últimos tres meses, no ha habido sustracción de recursos económicos. Exclusivamente ha sido de la información, sin embargo, la autoridad nos está requiriendo para poder hacer declaraciones complementarias, pero no tenemos la información. Entonces, es lo que nosotros estamos solicitando a la autoridad competente que voltee a vernos la situación que está pasando ahorita el empresariado de la región centro de Coahuila y que, bueno, nos dé prórrogas para poder recuperar la información, porque ahorita lo estamos haciendo prácticamente a lápiz, para poder cumplir a medias con la autoridad hacendaria. Posteriormente, bueno, ya hay muchos requerimientos. Llega el centro y, bueno, tratamos de cumplir en la manera de las posibilidades que tenemos. Sin embargo, estos hackers vinieron a dar ahora sí al traste con tanto trabajo que, bueno, todos tenemos dentro de nuestras empresas, nuestros socios, ya muchos ya están prefiriendo cerrar, porque no es posible seguir continuando nadando contracorriente y vemos que no hay ninguna de ningún lado. Finalmente, dígame una cosa, ¿solamente son empresas de Monclova o tienen datos de otras regiones del estado? Es decir, Saltillo, por ejemplo, la Carbonífera, el Norte o la Laguna. Desconozco si hay en otras zonas. A mí me corresponde lo que es la región centro de Coahuila y Carbonífera. De la Carbonífera no tengo información. De la región centro, si pudiera hablarles con información correcta, porque los socios se comunican en cualquier situación compleja de sus negocios. Para eso son socios Coparmex, para ayudarlos. Así es. Sin embargo, nosotros les externamos que lo que procede aquí es una denuncia. Primero, se hace una denuncia virtual. Se entra al portal, se da la denuncia y posteriormente es una denuncia presencial ante la autoridad competente. Y posteriormente se manda un oficio a lo que es la policía cibernética para tratar de dar con estas personas. Pero es muy, muy difícil localicen a estas personas que están haciendo estas atrocidades con los empresarios, ¿verdad? Con la información, porque saben que la información es poder, la información es dinero para nosotros. Y si no tenemos esa información al momento, la autoridad hacendaria y la autoridad de, llámese cualquier autoridad, ellos van a pensar que la estamos escondiendo. Más sin embargo, estamos aquí un hecho criminal, un hecho, una situación que se sale de nuestras manos, en el momento de vulnerar nuestros sistemas informáticos y prácticamente desaparecer toda la información de los discos duros. Aquí la situación también es de que inclusive hasta los respaldos están accediendo, están los técnicos en informática que tenemos en las empresas, están asustados de la manera en como están accediendo. Para hacer los traspasos también de las cuentas bancarias se requiere un token. Eso es un dispositivo que va cambiando la numeración, se coloca en el portal y ahora sí nos permite acceder a las transferencias de las empresas. Sin embargo, hay un dispositivo que nos están informando que ya sin necesidad del token ellos pueden entrar, vulnerar, entrar a las cuentas y hacer las transacciones que ellos quieran y deseen. Entonces, sí estamos hablando de una situación muy complicada porque ahorita cualquier empresa maneja computadora, llámese una microempresa maneja su computadora, las declaraciones son vía línea, son en internet, todo. Y bueno, tenemos ahora esta otra situación que viene a dañar la economía de la región centro, que por sí ya está dañada y no podemos salir como quisiéramos adelante. Y bueno, vienen estas gentes a lastimar los bolsillos y también a lacerar y a desencadenar una serie de desánimo en el empresariado y ya no querer invertir, ya no querer emprender esta bonita paena. Nos vemos así nosotros de tener un negocio porque ya ahorita un negocio en realidad no da, no genera. Aquí estamos con pura voluntad, puro esfuerzo de no claudicar. Y bueno, esperemos que la autoridad competente haga su tarea porque eso es lo que nos surge, pero a la brevedad, no queremos que pasen dos, tres meses y nos pueda dar resultados ejacientes de esta situación. Marco Antonio Ramón, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra llamada. Muchísimas gracias. Para servirles aquí estamos en concluido a COVID. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.